Al Museo de Sevilla Pintaba Trini pura y hermosa Como si fuera la Inmaculada Y decía el chavalillo ¿A qué voy a entrar ahí? Si es la Virgen de Murillo La que tengo frente a mí Trinia, mi Trinia La de la puerta real Y te vengo a salvar Con la Virgen de Murillo Yo te tengo con paz Algo en tu vida envenena Que tiene la mirada Que no va para esa buena Trinia Ay, Trinia, mi Trinia Ay, Trinia, mi Trinia Me Trinia Bravo, 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 Bravo Gracias.